De nuevo, el periódico Reforma se lanza contra el Tren Maya con desinformación. Los días 10 y 11 de marzo, el periódico Reforma difundió notas engañosas sobre el proyecto del Tren Maya. A ocho columnas, Reforma publicó, compran al triple terrenos para el tren, y afirma que Fonatur compró a Banco Azteca en mil quinientos millones de pesos tres terrenos de ciento ocho hectáreas en Quintana Roo, que estaban valuados en cuatrocientos siete millones. Esta información es falsa. La institución oficial encargada de hacer los avalúos es el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, que el ocho de junio del dos mil veintiuno emitió el siguiente resultado, que vemos en pantalla, que los tres terrenos tenían un costo de mil quinientos millones de pesos. Aquí lo vemos claramente. La operación de compraventa realizada por Fonatur, Tren Maya, se realizó con base en los avalúos de la institución del INDAVÍ, y no existe en la escritura ningún avalúo particular, como señala la nota. El precio fijado por la autoridad responsable es el mismo que Fonatur pago.